Si sigue la guerra económica por parte de ustedes, Fede Cámara, con Industria, Conce Comercio y todos ustedes que están complotados con la embajada gringa para la guerra económica, bueno, se acabaron las sonrisitas, yo lo dije ayer, cero sonrisitas, se acabó, se acabó la sonrisita, vamos con la justicia y ustedes entonces toditos tendrán que pagar lo que han venido haciendo. Así lo dije ayer, he dado instrucciones precisas, aquí está el vicepresidente Carlos Osorio, le he dado instrucciones precisas, no aguantemos ni una más, compañero, ni una más, se acabó el tiempo del sabotaje económico, se tiene que acabar completo, ni una más, vicepresidente económico también, ni una más, compañero, vamos a la ofensiva, el que quiera desarrollar actividad económica y financiera en el país, que respete las reglas de juego de la ley, respete al país, el que no quiera respetar, después no se vaya a declarar perseguido político. Así de sencillo, lo digo hoy 14 de abril, ayer lo dije con mucha pasión, y hasta con un gritico, esto no hay que decirlo con grito, esto hay que decirlo tranquilo, voy con todo, con todo, con todo, me acusarán de dictador ustedes oligarcas, no me importa, lo que importa es la vida de un pueblo, es la historia bella que estamos construyendo, lo mismo he dicho con los dólares de la república, que han manipulado y siguen manipulando a gente, yo lo dije cuando fui a la asamblea nacional, el petróleo bajó de 100 dólares y está en 40. ¿Cómo ha hecho el país para seguir su curso? Cuando el general John Kelly, jefe del comando sur, vocero de la MUT, dijo que el país colapsaba económicamente, lo dijo en enero. Nuestra patria no va a colapsar económicamente jamás, tenemos con qué queremos hacerlo y sabemos hacerlo, y ahí estamos, miren, ustedes saben que es para un país que baje de 100 dólares a 40, yo llamo a la reflexión nacional, porque de pronto como uno, tenemos un gobierno socialista y hacemos esfuerzo y la vida continúa, quizás ustedes compatriotas, ciudadanos que andan por la calle, que van a su trabajo, que van a su estudio, quizás ustedes no sientan el rigor de que el país le bajó su principal producto de 100 dólares a 40, quizás no lo sientan, yo creo eso, no sé, me perdonan si estoy equivocado, no creo que estoy equivocado, porque como no ha cerrado ni una universidad, ni una escuela, ¿verdad? Como pasaba antes, como más bien estamos aumentando la cantidad de viviendas construidas, como estamos llegando con Barrio Novo, Barrio Tricolor a todas las comunidades, incluyendo las de clase media, como ha seguido su ritmo con el sabotaje económico, pero la gente tiene en su casa la comida, o no, la gente tiene su papa en su comida, en su casa, y su despensa y su cosa. Como ha continuado el desempleo allí bajando, aquí tengo la cifra, con dos años de guerra económica, colocamos el desempleo en 5.5, con guerra, dos años. Como hemos bajado la pobreza, como sigue activándose las misiones, grandes misiones todas, entonces quizás, 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 como dice la canción, haya compatriotas que de buena fe caigan en las manipulaciones, que se hablan sobre el dólar. ¿Cuántos miles de millones de dólares se gastaron en tarjetas el año pasado? Casi 6 mil millones de dólares. Y han pagado justos por pecadores, lo digo, porque existen los raspacupos. ¿Ustedes saben qué es eso? Una economía no puede transitar su desarrollo sin ser una economía productiva si no se basa en el trabajo. Justos por pecadores. Están los raspacupos, pues. Recientemente, CENCOES y las autoridades respectivas tomaron un conjunto de medidas. Yo lo vi en Panamá con estos ojos. Muchos panameños me llegaron porque un señor llamado Andrés Oppenheimer, ese se llama, ¿no? Un periodista de la CIA, trabaja para la CIA hace mucho tiempo, le pagan como 15 mil dólares mensuales por el Bank of America a Andrés Oppenheimer. Como él es muy de derecha, llegó a Panamá, a la cumbre de las Américas, y puso un Twitter. Usted llega a la ciudad de Panamá y es impresionante el cambio que ha habido en los últimos cinco años. Hay grandes torres. Uno cree que está llegando a Shanghái, a Qatar, grandes torres. Muy distinto al Panamá de hace 10 años, 8 años. Y Oppenheimer dijo, puso un Twitter. Gracias a la dictadura de Chávez y ahora de Maduro, Panamá está prosperando. Algo así puso. Oppenheimer, ¿verdad? Le cayeron los panameños encima, como tiene que ser. Abusador. Le dijeron de todo. Y después muchos panameños se me acercaron y me dijeron, esa torre que está ahí, que cada apartamento cuesta 3 millones de dólares, completa, es de no sé quién. Esas dos torres nuevas que están ahí, de 80 pisos, es de no sé quién. Puros apellidos. Yo he conformado una comisión especial de investigación de lavado de dólares y de fuga de dólares, especialmente sobre el tema Panamá. He ordenado que se crea una investigación completa. Porque hay riquezas malhabidas. Del robo que se ha hecho con los dólares que le pertenecen a los venezolanos. Y de toda una mafia que se ha conformado alrededor de algunos bancos o banqueros privados. Así lo digo. Con la verdad, ni ofendo, ni temo. Y vamos a investigar hasta el hueso. Porque quedé impresionado las denuncias de gente, diputados, diputadas, que me llegaron con informes. Entonces, bueno, esto hay que investigarlo a fondo. Es grosera. La grosera, las riquezas y la opulencia que muestra una parte de gente que se ha ido de aquí y ahora quieren ser y se postulan y proclaman los dueños de Panamá. Lo han tratado de convertir como en un nuevo Miami. Eso hay que investigarlo por los canales regulares. Hay que investigarlo a fondo y sacar la verdad, los nombres, apellidos de cada uno. Porque el país hace un gran esfuerzo, pues, para que nuestros muchachos tengan educación, salud, seguridad social, nuestros pensionados tengan sus pensiones, para construir viviendas, para utilizar todos los recursos que tiene la patria para la propia patria. Ahora, nuestro país, como yo lo dije en enero, va a salir adelante. Hay una medida clave que tomó la autoridad cambiaria. Y lo ha tomado para proteger los dólares de la patria. Y lo ha tomado para que no paguen justos por pecadores. Una medida elemental para establecer controles y que este beneficio de que a través de una tarjeta es un beneficio que ha dado por primera vez, no existe en ningún país, un beneficio de estas características. Ministro, es un beneficio, no es un derecho, es un beneficio que se da a la población. Y es un beneficio que se da porque somos una nación petrolera. Ningún país lo hace. Lo hace solo la revolución bolivariana. Por primera vez en la historia se da. Es un beneficio que se da a través de un instrumento que es las tarjetas. Pero que las mafias han capturado, las mafias dirigidas por algunos bancos. Entonces, la autoridad respectiva ha tomado una medida para proteger el beneficio y proteger los dólares. Porque la raspadera de acupo, hicimos una investigación, me presentaron el informe y el 40% de las tarjetas que se utilizaron ahorita en el primer trimestre, falso, no viajaron. Hay una mafia de un banco X que captura la tarjeta y le quita los dólares al país. Y después van a comprar mansiones y mansiones con todo su robo. Esa es la verdad, compatriota. Salgamos con la verdad. Siempre orientar al pueblo. Porque han llenado quizás de odio algunos sectores. Y yo le he propuesto a la autoridad, expertos en la materia, que evalúen esta medida. Me parece correcta y justa, de que la banca pública asuma todos los tarjetavientes que vayan a utilizar el cupo que le da como beneficio al país en dólares para sus viajes y actividades en el exterior. O para la compra. Hay una cuota de compra. De cupo electrónico. ¿Se llama? Sí, de cupo electrónico. ¿De cuánto? Ajá, ¿de cuánto es? Es de 300 dólares. ¿De 300 dólares? Fíjense ustedes, compatriotas, se los digo a los trabajadores, a los profesionales, a las trabajadoras, a los estudiantes, a todos se los digo. A las amas de casa. Un país que está recibiendo el golpe. Que su petróleo bajó de 100 a 40 dólares. Y no hemos parado un solo plan social, una sola misión. Que este año vamos a romper el récord de construcción de viviendas. Y para construir las 400 mil viviendas, tenemos que invertir varios miles de millones de dólares. Tenemos que buscar, hacer de tripas corazón. Y buscar donde no hay y administrar lo que tenemos con la mayor eficiencia. Para que no se detenga nada, ni la vivienda, ni la educación. Un país en esas condiciones mantiene un beneficio. El beneficio, el beneficio de la tarjeta electrónica, el beneficio de la tarjeta de crédito. Ah, pero ahora vamos a perfeccionar para que no haya más robos. Por eso digo, ¿justos por pecadores? Sí. ¿Por culpa de quién? De las mafias de algunos bancos. ¿Por culpa de quién? De mafias de raspacupo. 40%. Y ahora entonces, fíjense ustedes, así lo digo, así lo anuncio. Ahora la Fiscalía General de la República va a citar a todos los tarjetavientes que se les comprobó que rasparon el cupo y robaron al país para que respondan a la Fiscalía. O sea, los van a citar a todos, son una lista larga. Y van a citar a los bancos que estuvieron detrás de estos juegos mafiosos. Lo debe saber el país. Y ahora entonces, la banca pública, ¿qué les digo? El Banco de Venezuela, mira, aquí está el edificio del Banco de Venezuela. Gigantesco edificio que lo construyeron. Una torre gigantesca. Una empresa privada en su momento lo construyó en los patios de la casa de Simón Bolívar. Qué falta de respeto. Ahí está el edificio. El Banco de Venezuela, que es el mayor banco del país, ya abrió todas las opciones. Y con el Banco de Venezuela no van a venir a robarnos, porque es el Banco del Estado que le da dividendo. Y además le va a dar un servicio de calidad. Y el Banco del Tesoro y el Banco Bicentenario le van a dar servicios de calidad. Y estamos en todo el país. Y tenemos oficinas en el exterior también. Y el beneficio se va a mantener allí. Y yo le he dicho a las autoridades que a todo el que se saque su tarjeta para ejercer este beneficio en el momento que le corresponda, porque tiene que hacer un viaje X al exterior, se le restablezcan las condiciones que estaban antes de las medidas del viernes pasado, a todo el que tenga su tarjeta del Banco de Venezuela. Sencillo como estaba antes. En los últimos tres años hemos tenido que ir tomando medidas. Les pongo un ejemplo. En el país X, no voy a decir nombres para no ofender a ningún hermano. El país X, detectamos bandas de raspacupo. El país X no habla de español. O el país X también habla de español. Se bajaban y cartelones. Se raspa cupo Venezuela, Venezuela, Venezuela. ¿Qué hacemos? ¿Nos hacemos los locos? Miramos a un lado así. Son los dólares para construir las viviendas. Para comprar las canaimitas y producirles de acero a los niños. Esos son los dólares sagrados de la patria. Que la revolución ha dado un beneficio con flexibilidad. Sobre todo porque teníamos el petróleo a 100. Nos podíamos dar el lujo de dar esos beneficios. Hoy yo he dado la orden de mantener los beneficios. Pero no para raspacupo, sino para que lo necesite de verdad. El ciudadano de a pie. El hombre de a pie. La mujer de a pie. Así lo digo aquí. Haciendo de tripas corazón, queridos compatriotas. De tripas corazón, buscando donde no hay, estirando la platica para que venga a robársela a un banquero. Bien pendejos seríamos nosotros. Y me perdonen la expresión. El que tenga su tarjetita del Banco de Venezuela tendrá su beneficio. Porque el Banco de Venezuela no va a robar al Estado. Y va a confirmar que a Pedro Pérez le tocó ir por X circunstancias a Argentina, o a Cuba, o a Nicaragua, o a Panamá. Y hizo los gastos correspondientes que le tocó de verdad, de verdad. Ustedes van a ver el milagro que va a haber. Ah, que algunas veces, trastabillea. Cuando hay algunos cambios, una gente trastabillea. Yo cuando llegué a la esquina allá abajo, cuando llegamos, vi que, bueno, la seguridad tenía aguantado a alguna gente para que pasara el carro del presidente. Y yo me bajé y dije, no suelten, no estén aguantando a la gente. Es una lucha permanente porque uno es ciudadano y debe seguir siendo un ciudadano. Me tienen que cuidar, de verdad. Porque me tienen apuntado así los imperialistas. Me tienen que cuidar y yo me tengo que cuidar. Pero el pueblo nunca me va a hacer nada. Cuando me bajé, bueno, salió una gente. Ah, abrazarlo a uno. Y salió una muchacha, joven, 25 años. Seguro me está viendo. Que Dios te bendiga, muchacha. Que Dios te bendiga y te proteja. No te dejes meter odio. Así se lo dijo. Salió y me dijo, ¿por qué nos quitaste el cupo de la tarjeta electrónica? Maduro, me dijo. Brava. No quiso escuchar razones. Se fue la muchacha. Yo me quedé con la gente ahí, la caravilla y brincando. Ahí debe haber el video. Porque aquí graban todo. Y después saludé, abracé a una gente y me vine caminando para empezar este evento. Esa muchacha me está escuchando. Mándame un mensajito por aquí. Hace falta dar argumentos, razonamientos. Porque nosotros estamos haciendo algo justo. Estas decisiones están ajustadas. Y son necesarias. Y tienen que ser explicadas. Bien explicadas. Porque nosotros estamos protegiendo el ingreso nacional. ¿Para qué? Para entregárselo al pueblo en vivienda, en felicidad, en educación, en salud, en alimentos, en vida, a nuestro país, en crecimiento económico. Nunca antes en la historia de nuestra patria se cuidó tanto la riqueza nacional para entregársela al pueblo en donde le corresponde. Nunca antes en la historia solo con Chávez y mi gobierno, que es el gobierno chavista. Que es como que Chávez estuviera aquí sentado, pues. Que está. Y deben saberlo todos. Deben saberlo. Entonces, sencillo. Bueno, las autoridades del Sencoe, ventilen todas estas circunstancias. Están obligados a cuidar hasta el último dólar. Tenemos que corregir muchas otras cosas. Tenemos que accionar con los resultados de las investigaciones que se hicieron, ya que hizo la comisión presidencial, de todos los robos que se hicieron durante algunos años. Y seguir actuando. Y seguir prestando el servicio a nuestro pueblo. Ahora, por eso le dije a los ministros, cuando yo le entrego esta canaimita a un niño, le estoy entregando en sus manos 300 dólares. Pero no para que se vaya a Miami Beach. No. Se lo estoy integrando para que su canaimita pueda, mira, volar entre el conocimiento. Cuando le entrego la colección Bicentenario a Héctor Rodríguez, con todos los libros para estudiar primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, sexto grado, primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año. Le estoy entregando entre 1.500 a 2.800 dólares, de acuerdo al grado que se trate. Porque todos esos libros traen componentes importados. Cuando yo le estoy entregando a usted, querido compatriota, ustedes viven en La Limonera, ¿verdad? Aquí están los familiares víctimas de los asesinados por Enrique Capriles el 14 de abril del año 2013, cuando le entró la locura de llamar a la violencia. Aquí están, del municipio de Baruta. Cuando la revolución les entregó su apartamento, les estaba entregando su vivienda, su casa. Pero todos los componentes de esa casa, ahí iban como que le estuviéramos entregando un cheque de 40.000, de 60.000 dólares. Y así, todo lo que hacemos, pues, porque el resultado final es la felicidad del pueblo. Esa es la verdad verdadera, pues. Pero además de eso, además de los demases, un país que le baja el petróleo de 100 a 40, he decidido, desde inicio de este año, mantener el beneficio. Pero además de mantenerlo, perfeccionarlo para que los banqueros y mafiosos que existan no nos roben. No nos roben. Y creo que es una decisión inmensamente correcta y feliz. Y feliz. Ustedes verán cómo logramos reducir, porque al final, ¿a quién estamos protegiendo? Al que ejerce su beneficio real. A María, a Pedro. Que ejercen su beneficio, porque tienen que ir a Estados Unidos, no sé dónde, o hacen su compra electrónica. Ahorita la compra electrónica la espaciaron, se encodes la espació. ¿Cómo? ¿Cómo? En 3, 4 y 20. A 100 dólares por cada 4 trimestre. Por eso, entonces, el que saque su tarjeta pública y cumpla todo, que utilice su cupo electrónico para accesar a conocimientos, a libros, a cosas internacionales completos, de un solo dolor, como dicen. Estudiemos todos estos temas. Forman parte de los elementos que deben ir perfeccionando el sistema cambiario de un país que ha recibido el golpe de que su petróleo bajó de 100 dólares a 40. No se nos olvide, no se nos olvide, no se nos olvide, no se nos olvide un segundo, no se nos olvide. Y nosotros, en todas las cosas que hagamos, yo me la paso viendo a Ernesto. Ernesto inaugura canchas, teatros, Ernesto se la pasa inaugurando todos los días, yo no sé cómo hace, a veces lo veo tres veces, al día inaugurando, entregando obras. Cada obra, allí está la marca, no solo de los bolívares. Yo quiero que busquemos la marca de lo que invertimos en dólares. Que la busquemos y le mostremos la huella de cuánto se invierte en dólares, porque ahora los dólares son para las mayorías, es para el pueblo, es para los derechos sociales y económicos de un pueblo entero. Para eso son los dólares de la República. Y así seguirá siendo, ¿no? Un comentario al margen del tema central del programa. Estábamos hablando del 13 y 14 de abril, ¿verdad? Y estábamos presentando un video. ¿Qué más tienes que decir de este tema para seguir en el tema central? Marco Torres. Sí, mi comandante, es importante lo que usted decía, de ese 40%. Estamos hablando de que entre un 30 y 40% de estas personas que han utilizado tarjetas de crédito, aproximadamente no tienen movimientos migratorios. Pronto vamos a publicar ese listado de cedo de la identidad, donde tendrán que presentar y justificar el uso o el gasto de esa asignación o de ese cupo viajero. Estamos hablando que solamente, mi comandante, en el primer trimestre del año 2015, se consumió por esa vía 1.800 millones de dólares. Bueno, son 1.800 millones de dólares con los que se puede perfectamente invertir en educación, en vivienda y en mil cosas. En desarrollo económico, en crecimiento, en industrialización. Ahí está. Hay que ver la cara que un banquero utilice las tarjetas en el raspacupo y por eso ahora son dueños de la mitad de las torres gigantescas que se han construido en Panamá. No tiene nada. No tiene nada. Hay que ver la cara que usted quiere. también. Inclusive. Entonces, compañeros, vamos a seguir avanzando en todos esos temas, que son muy importantes. Ernesto Villegas quiere hacer un comentario. Siempre picante. Adelante. Presidente, que si usted quiere retornar al tema inicial, pregúntele a Marco Torres sobre sus peripecias para el rescate del Canal 8. Ah, Marco Torres. Claro, el Canal 8, fíjate, a esa misma hora, ya el pueblo insurreccionado se fue en masa hacia el Canal 8. El Canal 8 lo había cerrado el fascismo y lo habían dicho. Los Robertos lo presentan todos los domingos. Porque ellos ya se creían triunfadores. Ustedes le ven la cara a Carmona ahí. La sonrisita que le surgió después de autojuramentarse. Es la sonrisita del malvado. Ya estoy aquí, soy presidente. Así es la burguesía. Así es la burguesía. ¿Qué creen ustedes si esa misma burguesía lograra volver a Miraflores? ¿Qué haría con esta patria? ¿Qué haría con este pueblo?